¡Os quiero ver votando! Nadie recuerda ya cómo comenzó la guerra ni quién la provocó ni a la importadora ¿Fue una ilusión o no? ¿Cuál es la realidad? ¿Quién sentí de la verdad? ¿Quién me muestra el camino? Más de una década de combates sin sentido Callaremos ya para que dará el olvido Cante y fuerte por doquier Nuestro asalto pronto va a comenzar No podan retroceder Guerra sin fin Soy como un criminal Condenando a muerte a mi gente Sin justificación nada importadora Raza alienígena De salvajes sueldas No me importa quién lo dio No me importa el camino Cante y fuerte por doquier Obtendremos la gloria Nuestro asalto pronto va a comenzar No podrán retroceder Sin piedad y guardar Venguera sin fin guitar solo 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 guitar solo